Hola queridos hermanos, saludos, bendiciones para todos. Este tema que yo quiero compartir ahora con ustedes, espero que sea de ayuda, de bendición. Saben ustedes que en internet se dicen muchas cosas, hay muchos ataques. Y no es que no seamos objeto de ataques, nos van a atacar. Aquí lo que de pronto queremos es como reaccionar a tantas cosas que se dicen sin fundamento, que se dicen solo por decir, pero que uno puede ver que no hay conocimiento del asunto, que más es por llenar un espacio o por hablar de un credo, en este caso en la iglesia adventista, porque les cae mal o por alguna situación. Entonces, en esta redacción que estamos haciendo a el tema de la iglesia adventista y su origen satánico, queremos tomar una pequeña parte, donde se habla de un punto relacionado con Helena de Juay. ¿Qué dijo Helena de Juay en cuanto a Jerusalén? Y vamos a ver, y yo les anticipo, que hay mucha distorsión. Y de pronto eso es lo que nos ha motivado a hacer esta reacción. Es posible que a alguien que no le guste, que le demos importancia a esto, pero miren, hermanos queridos, estos son temas que están siendo divulgados por todo el mundo. Este tema lo han colocado en este canal hace por ahí unas dos semanas y ya son cien mil y muchos más los que han escuchado y que va dejando eso también cierto ambiente de duda en muchas personas. Y también hay muchos que están comenzando a conocer el mensaje adventista. Así que vamos a escuchar al pastor Oscar Rivera y vamos a analizar algunas cosas que él dice referente a un punto relacionado con, dice él, una falsa profecía de Helena de Juay. Así que les invito para que escuchemos esta parte y la analicemos. Aquí quiero ir haciendo unos cortecitos para ir mirando revelación, una nueva revelación. En un video anterior que grabamos sobre este mismo tema hablamos de lo que él dice en cuanto a que Helena de Juay es infalible y los profetas son infalibles. Hablábamos en ese tema, si no lo han visto, lo invitamos a que lo escuchen, que no había profeta infalible. El cano no fue escrito por hombres infalibles ni mujeres infalibles. Eran seres humanos, como por supuesto lo era Helena de Juay. Entonces, él está diciendo aquí que no hay un nuevo canon. Yo no creo, hermano querido adventista, que usted esté diciendo que Helena de Juay es un agregado al canon o que es un nuevo canon. No, Helena de Juay es un ministerio de ayuda, de motivación para el pueblo adventista. Pero el pueblo adventista tiene la Biblia y la Biblia como su creo, como la base de todas las doctrinas. Entonces, ellos mienten hablando de esta forma porque es que eso no lo dice ningún adventista, ni lo dijo ella. Ella dijo que hará el nuevo canon. Es un profeta. Miren, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor y nada quedó en la Biblia escrito por Juan el Bautista. Pero creemos que Juan el Bautista fue un profeta de Dios. Y así sucesivamente el Señor le ha levantado en determinadas épocas profetas, hombres, mujeres que han hecho una labor valiosa en beneficio del pueblo de Dios. Helena de Juay es eso. Es una profeta para un tiempo especial en la historia, la parte final de la historia. Y de hecho, repetimos, no es, hermanos, algo que no entendamos. Todos los profetas, todos los que han salido a exaltar la palabra de Dios, a exaltar el mensaje de Dios, han sido maltratados, han sido perseguidos. No podemos esperar menos de Helena White. Todo lo que ella escribió. Y aquí yo quiero decirles, estos hombres, yo creo que nunca han leído, y creo que los mencioné, nunca han cogido un libro de Helena White en sus manos. Y menos lo han leído. Como voy a mostrarles de que Oscar Riveros no ha leído, ni siquiera leyó, el párrafo que él va a mencionar. No hay nueva revelación. Dios a nadie le ha revelado el día ni la hora de su venida. Esta mujer se atrevió a decir a mediados del siglo XIX que Jerusalén o que Israel nunca será reconstruida y nunca volverá a ser ocupada. Que Israel se convertiría en desierto y Jerusalén sería un montón de ruinas y nunca más volvería a ser habitada. Eso lo dijo a mediados del siglo XIX. Y nosotros sabemos claramente que en el año 1948 Israel volvió a ser nación. Israel se volvió a establecer como un pueblo. Israel volvió a ser reconocido cuya capital es Jerusalén. Israel es la única democracia del Medio Oriente. Y esta mujer profetizó que Jerusalén nunca más volvería a levantarse. O sea, un pensamiento antisemita. Esta mujer deseaba que Israel no volvería a levantarse y aún así lo profetizó. Imagínense de delicado que es esta secta. Lo tal mis hermanos, aquí lo que les digo a ustedes que incomoda un poquito es la falta de ser objetivos de ellos. La falta yo creo que de honestidad. Son deshonestos y ya no les voy a decir por qué. Aquí tengo el libro, el texto donde ha quedado registrado lo que Elena White dijo en cuanto a Jerusalén. Ahora, miren, ella no habló de Jerusalén en términos generales. Voy a leerles. Y ustedes van a ver que en este pensamiento, que comienza con un problema. El problema era que para la década de 1850, un grupo quería ir a Jerusalén a predicar, a llevar el mensaje allá de la venida de Cristo y la predicación. Ella les dice que eso no es correcto, que eso no es de Dios. Primero porque iban a ir a gastar mucho dinero. Primero, imagínense, para esa época un viaje de Estados Unidos a Israel para hacer este trabajo de predicar. Es más, ella les dice que eso sería un costo de mucho tiempo para hacer que los judíos aceptaran la primera venida. Y otro tiempo para que aceptaran su segunda venida. ¿Notan? Entonces, ella les amonesta que eso no es de Dios y que más bien el dinero que van a gastar en ese viaje se gaste de manera local, donde tanta gente estaba para escuchar y podrían ser atraídos al Señor para guardar los mandamientos de Dios. Permítanme leer primeros escritos, página 75. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que el Señor venga. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no producirá ningún efecto real, que se necesitará mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de Dios. Pero se las está dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Ahí tienen mis hermanos y amigos el pensamiento completo de lo que Elena Huay habló de Jerusalén y el problema que se estaba suscitando. Ahora, es importante esto porque las calumnias, hermanos, no es bueno quedarse callado ante las mentiras. Y Oscar Rivera miente poniendo en boca de Elena Huay lo que ella no dijo. Yo les he leído el texto. ¿Qué dice el texto? Vi que la vieja Jerusalén, escuchen esa expresión, la vieja Jerusalén no sería reconstruida. Él ya no dijo que la Jerusalén nunca sería reconstruida, que iba a ser un desierto, que iría a ser un montón de ruinas, que nunca se levantaría. No dijo eso. Habló de la vieja Jerusalén. Yo le hago una invitación a usted. Hay que buscar en internet qué es la vieja Jerusalén. Si usted mira, mire fotos, fotos de áreas de la Jerusalén, usted va a notar que hay un espacio en Jerusalén que se conoce como la vieja Jerusalén. En ese lugar hay varias cosas y que se consideran puntos sagrados, tanto para el islamismo, para los musulmanes como para los judíos. Ejemplo, ahí está el pedazo de muro que quedó en pie, donde los judíos van allá a lamentarse. Se conoce como el muro de las lamentaciones. Ahí está ese pedazo de muro. ¿Qué más hay? Luego, en la parte más alta, está un lugar que se conoce como la esplanada del templo. Eso pertenece a la vieja Jerusalén. ¿Qué hay hoy en la esplanada del templo? Miren ustedes, el domo de la roca. El domo de la roca, mis hermanos, es un lugar que se terminó para 1691, más o menos. Lo hicieron, es un califato que construyó eso allí. Los musulmanes hicieron ese monumento. Se conoce como el domo de la roca o la mezquita de Al-Apsa. Esa mezquita, que no es tanto una mezquita, sino un lugar de oración, ocupa el terreno de donde estaba el segundo templo de los judíos. Y donde estuvo el primer templo, el que construyó Salomón, que destruyeron los babilonios. El segundo, que destruyeron los romanos en el año 70. El primero fue en el año 586, el segundo en el año 70. Mi hermano, lo que está diciendo Oscar Rivera y muchos otros es que se va a construir un tercer templo. ¿En qué lugar? En la vieja Jerusalén. Elena White dijo que eso no sería. ¿Por qué? Yo comparto esa misma opinión de lo que dijo la sierva del Señor. Miren, hermanos, que se haga un tercer templo allí, eso traería como resultado muchos conflictos, porque eso implicaría que haya que destruir el domo de la roca, las mezquitas que están allí, para que en esa esplanada, que es un lugar de unas, creo, 14 hectáreas, se construya el templo de Jerusalén, que los judíos están esperando para volver a hacer sacrificios. Entonces vienen dos cosas. Primero, hay que derribar lo que hay allí. Y ese es un lugar sagrado para los musulmanes, sagrado para los judíos. Está siendo, o sea, en la parte interna, los jordanos son los que tienen la custodia. En la parte exterior, los judíos, el ejército israelí. ¿Por qué se considera un lugar sagrado? Por dos razones muy simples. Primero, los judíos creen que en esa roca que está debajo de ese domo, entiéndame que debajo del romo hay una roca, ahí está bien, bien organizado y todo. En esa roca los judíos creen que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando Dios lo probó pidiendo que sacrificara a su hijo. Pero los musulmanes creen que desde esa roca ascendió Mahoma en un caballo blanco al cielo. Por eso, ese lugar es sagrado para ambos pueblos, para los musulmanes, para los judíos. Si los judíos destruyeran ese lugar, todos los árabes se levantarían. Hermanos, yo pienso a veces que eso podría desencadenar una tercera guerra mundial. Fíjense en ustedes, el querido pastor en Rivera, eso fue lo que Elena White dijo. ¿Hay un tercer templo? Pregunto yo. No, se reconstruyó. Noten ustedes y las fotos que ustedes pueden ver. Esa parte es una parte que se ve como algo viejo, extraño, como un lugar antiguo, porque se conoce como la vieja Jerusalén, con el pedazo de templo. Recuerden que Jerusalén sí se fue comenzando a reconstruir algún imperio como el otomano, estuvo también a cargo de ese lugar. Entonces, mis hermanos, miente, miente, y aquí yo quiero decirle al pastor Oscar que eso no está bien. No está bien que ustedes digan lo que no es, por lo menos estudien los textos, léalos, sea más honesto. Claro, escuchan lo que dice aquí, voy a ponerles aquí un fragmento de lo que dice el pastor en cuanto a la ley de Dios. Y yo les debo suponer que por eso ellos calumnian, levantan falsos testimonios, porque miren lo que él dice. Escuchen. Yo no camino en la ley. Esa era el acta de decretos que no será contraria y que no podía ser cumplida por nadie. Pero el Señor tomó el acta de decretos y la llevó a la cruz del Calvario, la clavó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ya no hay ley. El Señor la clavó en la cruz. Es de cómo él dice gloria a Dios por eso. ahí entonces le quiero yo decir a usted. Por eso ellos calumnian. Viulan el noveno mandamiento que dice no levantarás falso testimonio. dijo Elena que nunca sería reconstruida Jerusalén. No, ella habló de la vieja Jerusalén. Dijo que Jerusalén sería un montón de ruinas. Dijo que sería un desierto. Dijo que nunca se levantaría. No. Así que eso es una falsedad. Una falsedad. Dos cositas quiero agregar en esta parte. Primero el asunto de 1948 más que ser un asunto de profecía algo así es mis hermanos un asunto político. El que Israel se hubiera restablecido allí es un asunto político más no profético. Yo tengo un texto aquí tengo un texto que yo quiero leerles está aquí en en el evangelio de Mateo Mateo capítulo 21 vamos a mirar un texto aquí para que noten ustedes lo que el Señor dijo acerca de Jerusalén o de los judíos. Hablando mis hermanos hablando de qué iba a hacer Israel luego de la destrucción del templo y luego de que lo rechazaron a él miren lo que él dijo. Todos entendemos que cuando hablamos de la higuera de una viña en la Biblia y cuando se habla en sentido profético en las parábolas el Señor se refería a Israel y mire lo que el Señor dijo en cuanto a qué sería Israel como él lo veía ya luego del rechazo que ellos iban a hacer de él como Mesías y aquí vale la pena que recordemos si se va a reconstruir un tercer templo en la vieja Jerusalén y se van a volver a hacer sacrificios que para esos que ellos quieren un tercer templo eso sería ya la confirmación del rechazo judío a Cristo como el Mesías y como dicen estos estos futuristas que los 144 no van a ser judíos cuando se van a volver a hacer sacrificio están diciendo no creemos en Jesucristo como el Mesías esperamos otro Mesías miren lo que dice el Señor en 21 19 de Mateo dijo viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca más nazca fruto de ti y luego se secó la higuera los israelitas mis hermanos los judíos los que hoy se llaman judíos y que ya es una mezcla de muchas culturas esos tienen salvación si la puerta está abierta para ellos si pero a través de quien de Jesucristo pero como nación nunca más dijo el Señor iban a producir ya lo que él esperaba Dios quería hacer de Israel una nación grande un testimonio para el mundo los se iba a poner como luz de toda la tierra pero en lugar de luz ellos prefirieron ser tinieblas vuelvo y repito 1948 es un accidente político están allá porque después de la segunda guerra mundial y que Hitler mató a 6 millones de judíos casi que los extermina como una congratulación con ellos fueron reconocidos por las naciones unidas como un estado y se instalaron allí en un territorio que los palestinos lo reclaman como de ellos por eso hay tanta división mi hermano Jerusalén es un es un polvorín una cualquier mechita mira ahorita están en guerra cualquier chispita prenderá la mecha y se convertirá en un caos como me van a decir que Dios está bendiciendo Israel y que Israel es bendito por Dios cuando lo que están es en guerra cuando los soldados israelitas andan por las calles uniformados y usted ve los videos de civil con fusiles terciados están en guerra viven en guerra viven en guerra esa nación que debió haber sido la nación ejemplo para el mundo hoy es una nación un desastre no es un ejemplo para nadie ellos mismos están divididos en mil facciones en los ortodoxos no es una cosa terrible Jerusalén es un caos en Jerusalén hay una cosa que no existe y es la unidad existe la desunión el odio eso existe en Jerusalén así que mis hermanos terminamos esta reacción gracias por acompañarnos lamento reiterarle al pastor Oscar Rivera que miente pero como dice que la ley está abolida el noveno mandamiento ya no vale nada entonces siga mintiendo siga calumniando el enafuai no dice lo que usted dijo usted no está siendo correcto está siendo deshonesto con lo que dice ella habló de la vieja Jerusalén y la vieja Jerusalén es un sitio muy pequeño de toda esa ciudad que se ha levantado alrededor y cuando usted mira la historia recuerde que esa vieja Jerusalén es como lo primero ustedes tal vez si han estudiado eso se dan cuenta que ellos fueron construyendo antes del año 70 tenían un poco de construcciones tanto era así que habían por el lado donde se metieron los romanos habían tres murallas porque ellos iban construyendo construían muralla cuando ya quedaba pequeño se expandían más construían otra muralla habían tres murallas eso fue lo que los romanos tuvieron que tratar de derribar para llegar hasta donde ellos estaban tres murallas Jerusalén fue destruida el templo fue destruido y no habrá tercer templo y Israel nunca llegará a ser lo que Dios tenía planeado para ellos que Dios te bendiga mi hermano gracias esperamos que esto nos ayude a fortalecer nuestra fe y sobre todo a tener la convicción que Dios nos ha dado un don maravilloso que debemos apreciarlo estudiarlo y mis hermanos seguirlo seguirlo quiere decir hacer caso de los consejos que nos ha dado el Señor a través de el enaguay no los pasemos por alto sigamos los consejos que ella se apoyó para ellos en la palabra de Dios que Dios te bendiga mi hermano que Dios te guarde no los pasemos que Dios te bendiga que Dios te bendiga